¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Oye! Hoy las cosas están bien felices, el cielito está full, hay alegría, hay gozo, hay tamboras, hay pito. La gloria sea para nuestro Señor. Pero vámonos de una vez con la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Recuerde, todos estamos estudiando las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Cuarenta días y cuarenta noches estuvo presentándose ante su discípulo con pruebas indubitables que era el mismo. Hoy nos corresponde otro tema en el Evangelio según San Juan capítulo 21. Desde el versículo 1 en adelante, busque su Biblia, cielito. Los que están en sus hogares, vayan, busquen su Biblia. Todos debemos leer la Escritura versículo a versículo, capítulo a capítulo. Estamos escudriñando las Escrituras. Tenemos al Pastor Levi García que nos va a ayudar con la lectura de la Palabra del Señor. Y ustedes nos acompañan porque hoy hay Palabra de Dios para cada uno de nosotros. Hermano Levi García. Amén. Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a su discípulo junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael de Canaá, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijito, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón, Pedro. Cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como doscientos codos. Al descender a tierra vieron brazas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón, Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres. Aún siendo tanto, la red no se rompió. Y le dijo Jesús, venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, tú quién eres, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y lo dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a su discípulo después de haber resucitado de los muertos. Padre, gracias, porque sé que hay muchos que están recibiendo esta palabra, porque hoy muchos van a saber y van a seguir, Señor, sabiendo que tú resucitaste y que tú eres un Dios que cambia y que transforma. Utiliza a tu siervo y a los que le acompañamos para que tu gloria se siga viendo. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Nosotros estamos estudiando durante esta semana las apariciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Después que Él resucitó, no se desapareció como las hojitas secas arrastradas por el viento, como los barrancos que se van sin despedirse. No, Jesucristo se quedó con ellos después de haber resucitado 40 días, 40 noches estuvo el Señor presentándose a sus discípulos. Y siempre me ha llamado la atención, hermana Lady Mar, que a los primeritos que se le presentó el Señor, no fue a María su madre, no fue a sus hermanos, no fue a Juan que siempre estaba pegadito del Señor, no fue a Pedro que tenía la boca grande, siempre hablaba de primero, hermana Lady Mar, ¿a quién se le presentó el Señor de primerito, de primerito? Bueno, según hemos estado estudiando esta semana, Pastor, dice la Biblia que se le apareció a María Magdalena una mujer pecadora. Ajá, ¿te das cuenta? O sea que se les presentó fue a las mujeres, aquellas que llevaron los bálsamos aromáticos para ungir el cuerpo del Señor, no vieron al Señor ahí, sino que vieron dos ángeles, y los ángeles dijeron, ¿a quién busca? Y yo sé que ustedes están buscando a Jesús Nazareno, no está aquí, ha resucitado. Vayan y díganle a sus discípulos que Él ha resucitado. Y ellas gozosas porque vieron a esos ángeles, corrieron, dice la Biblia, que corrieron a llevar la noticia, y cuando iban corriendo, el Señor se les apareció en el camino, y ellas cuando le vieron, se zumbaron a los pies del Señor, abrazaron los pies del Salvador del mundo. Primerito se le mostró a las mujeres, a las mujeres. Estas van corriendo a llevar la noticia, pero se quedó allí en la tumba, se quedó María Magdalena llorando, lloraba. ¿Quién se llevaría el cuerpo de mi maestro? Cuando de repente ve ella a una persona y lo confundió con el jardinero. Porque el jardín de la tumba, amados hermanos, es un lugar amplio, así como esta parcelita de mi olfa y del hermano Puerta, es una parcelita, es un huerto. Y cuando ella vio a ese hombre que se le acercó, ella pensó que era el jardinero, y le dijo, Señor, si sabes dónde han puesto el cuerpo de Jesús, dínalo, yo quiero saber dónde está el cuerpo de mi maestro. Y entonces el Señor la llamó por su nombre, le dijo, María. Y cuando ella oyó su nombre, y el tono de la voz reconoció que era Jesús, el Salvador del mundo. Hermano, qué tremendo. Los discípulos encerrados por allá, escondidos, y el Señor presentándosele a las valientes, a las mujeres. ¿Por qué no estaba Pedro ahí en el sepulcro? ¿Por qué no estaba Juan, Felipe, Andrés, Natanael, Bartolomé? Hoy vamos a estudiar la aparición de Jesucristo a siete de sus discípulos que estaban junto al mar de Galilea. Oiga, el Señor les dio la palabra, vayan a Galilea, que allí me verán. O sea que yo voy delante de ustedes, voy delante de vosotros a Galilea, y allí me veréis. Ellos llegaron a Galilea, caminaron desde Jerusalén hasta Galilea, y cuando llegaron a Galilea, hermano, ¿qué debían hacer ellos cuando llegaron a Galilea? ¿Qué crees tú que debían hacer, hermano? Ponerse a jugar bolivor, a jugar fútbol. ¿Qué hubieras hecho tú si el Señor te dice, vaya allá a Guanar y al matutino, que ahí me van a ver? Bueno, doctor Puerta, yo inmediatamente me hubiese puesto a esperar al Señor en oración, en retiro allí, esperando que el Señor llegase, porque cuando el Señor habla, Él cumple. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si me diera chance de que llegara alguien, le predicaba a alguien, diciéndole, venga, venga para acá, venga para acá, porque hoy se va a aparecer Jesucristo aquí. Váyanse a Galilea, yo voy delante de ustedes y ahí me verán. Parece que no entendieron, mis amados hermanos, parece que no entendieron. Versículo 1, estamos estudiando Juan capítulo 21, el último capítulo, mira como dice el versículo 1 y el versículo 2. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, esto es el mar de Galilea, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Sí, siete en total. Versículo 3, diga conmigo, Simón Pedro les dijo, Simón Pedro les dijo, ¿Cómo les dijo Simón Pedro, hermano Lester? ¿Cómo le dijo Simón Pedro en el versículo 3? Voy a pescar. ¿Cómo dijo Simón Pedro? Voy a pescar. Voy a pescar. Pedro no estaba invitando a nadie. Fue un deseo que le nació en el corazón. En lugar de decir, hermano, vamos a hacer una vigilia, vamos a hacer un ayuno, vamos a hacer oraciones, vamos a hacer una oración en cadena. Agárrense mano con mano, que vamos a hacer una oración en cadena, porque el Señor dijo que Él viene delante de nosotros y debe estar por ahí. A lo mejor está detrás de algún árbol, a lo mejor está en una nube, el asunto es que lo vamos a ver, porque Él dijo que viene delante de nosotros. Vamos a hacer una oración en cadena. ¿Por qué Pedro no los invitó a vigilar? ¿Por qué Pedro no los...? Hermano, vamos a declararnos en ayuno y oración hasta que el Señor se deje ver. ¡Aleluya! Ya Él está aquí en Galilea. Él llegó primero que nosotros. Vamos a unirnos en una cadena de oración y de ayuno hasta que el Señor se nos manifieste. Él nos está viendo. Nosotros no lo vemos. Él nos está oyendo. Y Él se va a manifestar. Vamos a hacer una vigilia, un barrancho esta noche para ver la manifestación, la aparición del Señor. Eran siete, hermano, un número tan lindo. Eran siete, siete días de la semana, siete notas musicales, siete los colores del arco iris, siete las maravillas del mundo, siete los sellos del apocalipsis, siete las trompetas de Dios, siete los truenos misteriosos, siete las copas de la ira de Dios, siete. Es algo tan especial, mis amados hermanos. Estaban siete reunidos allí y en lugar de dedicarse a esperar la aparición del Señor. A lo mejor está ya aquí ante nosotros y no lo vemos, pero Él dijo que venía adelante y Él nunca ha mentido. Amén. No, Pedro andaba en otra onda. Aunque ya el Señor resucitó, aunque ya se les manifestó en Jerusalén, y aunque tienen la orden del Señor, váyanse a Galilea, que yo voy delante de ustedes y allí me van a ver. Hermano, se les salió a Pedro una idea de lo más extraña. Pedro dijo, voy a pescar. ¿Cómo dijo Pedro? Voy a pescar. Yo voy a pescar. ¿Qué le dijeron ellos? Lo reprendieron. Pero hermano Pedro, que el Señor reprenda al diablo. ¿Cómo te vas a pescar? No sabes que vinimos aquí fue a ver al Señor. Las cosas viejas pasaron. Ahora nosotros somos unos pescadores de hombres. Él nos dijo, vení en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Si usted era un taxista y ahora es un pastor, déjese de estar pensando en sacar un carro, en buscar un carro para irse atrás. le va a ir mal. El Señor lo llamó para su servicio. Dedíquese al ayuno, a la oración, a buscar a Dios y Dios le va a engrandecer el rebaño. El Señor le va a aumentar la congregación. Dedíquese a Dios completamente y usted verá la respuesta del Señor. ¿Qué dijeron ellos? ¿Pusieron a Pedro en su lugar? Le dijeron, no hermano Pedro, usted como que está descarriado. Nosotros no vinimos aquí a pescar. Nosotros vinimos aquí a ver al Señor. Él dijo, vayan a Galilea, yo voy delante de vosotros y allí me veréis. Nosotros no vinimos a ver redes y barcos y botes y pescaíto y sardinas. No, hermano Pedro, que el Señor reprenda al diablo. Hermano Pedro, usted anda despistado, usted anda por otro lado. ¿Qué le respondieron ellos a nuestro hermano Pedro en el versículo 3? Vamos nosotros también contigo. Renjifo, ¿cómo le dijeron ellos a Pedro? Vamos nosotros también contigo. ¿Qué ves tú ahí, hermano? Hermano Renjifo, ¿qué ves tú allí? Bueno, hermano Puerta, yo acá veo lo que usted está hablando en esta preciosa mañana a través de Dios, a través de usted. Hermano Pedro, aquí no entendió el gran milagro que Jesús había aparecido. Entonces, ¿cuántas personas hoy por hoy, hermano Puerta, dejan de venir al matutino, dejan de venir a una escuela bíblica dominical, desprecian a Jesús? Yo siempre le hago la pregunta a la gente, ¿ustedes ven el matutino? Sí, lo vemos, pero hay gente, pastor, que ven, prenden el televisor, pero se van a hacer arepas, se van por allá, por el patio. Eso no es estar pendiente yo ayer cuando usted, hermano Puerta, sopló, en verdad, mire, hermano Puerta, yo de broma no salí danzando en la sala de mi casa, porque eso fue grande, mi esposa, eso estábamos nosotros ahí, los pelos se me paraban a mí, porque el Espíritu Santo envolvió mi casa, hermano Puerta, cuando usted, cuando usted dijo, ahí viene el soplo divino del Señor, nosotros como siervos de Dios, nosotros tenemos que estar aquí, nosotros no tenemos que estar en un otro lado, porque el Señor no ha encomendado esto matutino, que Dios me le bendiga, toda la gloria sea para el Señor, hermano, facilito, facilito, cambia la gente el rumbo, si alguien dice, me voy a ver las carrozas del carnaval, sobra quien le, yo también voy, yo te acompaño, yo también, yo tengo una camarita de fotografía, yo tomo foto con mi telefonito, este telefonito, tiene camarita, pero si dice, vámonos a la vigilia, mañana viernes, hay vigilia, vámonos a la vigilia, ay hermano, mire, a mí me duele por aquí, me duele por aquí, ay hermano, mire, lo que pasa es que estoy cansado, porque hoy yo trabajé mucho, yo estaba estudiando, y el examen fue tan fuerte, no hermano, yo hoy no voy a vigilar, Pedro, Pedro dijo, lo que él estaba pensando, Pedro, Pedro no obligó a nadie, ni tampoco invitó a nadie, él se descarrió, solito, 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 él dijo, voy, a pescar, él no dijo, si el señor permite, voy a zumbar un tarrayazo por ahí, y me vengo rapidito, porque yo quiero ver al señor, él no dijo eso, él dijo, yo voy a pescar, y ellos dijeron, nosotros también vamos contigo, y dice la Biblia, fueron y entraron en una barca, y que pasó cuando ellos se fueron así, rueda libre, que pasó mi Henry, dice, y aquella noche no pescaron nada, ¿qué pasó? no pescaron nada aquella noche, una vida improductiva, el mar, más, rico en peces, es el mar de Galilea, para que usted sepa lo que es el mar de Galilea, el mar de Galilea es una laguna, es una laguna que mide, 21 kilómetros de norte a sur, y mide de ancho 10 kilómetros, o sea, es como un cajón así, 21 por 10, eso es el mar de Galilea, pero es tan rico en peces, mi amado hermano, que si usted agarra un sombrero de cogollo grande, y usted lo mete dentro del mar de Galilea, yo creo que saca el pez de Pedro, porque es muy rico en peces, muy rico en peces, mi amado hermano, pero esa noche, el Señor los castigó, esa noche, no le fue bien, esa noche, le fue mal, a lo mejor, usted es un taxista, y usted es pastor, y usted sabe que el viernes, hay que vigilar, y usted dice, no, yo no voy a vigilar esta noche, porque yo me la voy a rebuscar, tenga cuidado que esta noche, no lo agarren los malandros, le quiten la plata, le quiten los pantalones, le den una paliza, y le lleven el carro, porque usted anda en desobediencia, usted anda mal, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, y a Dios lo que es de Dios, el Señor no los mandó a Galilea, para que fueran a pescar, el Señor los sacó de Galilea, para que ellos sean unos ganadores de alma, los mandó a Galilea, porque allí me verán, yo quiero que ustedes me vean, en Galilea, porque ahí les voy a compartir algo, muy grande, muy grande, muy grande, esa noche, como andaban en desobediencia, no pescaron nada, cuando ya iba amaneciendo, después que estuvieron, amados hermanos, luchando en el mar, y zumba que zumba, pero nada que sacaban, cuando estaba amaneciendo, cielito, ¿qué pasó cuando estaba amaneciendo? se presentó Jesús en la playa, se presentó Jesús, cuando estaba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, oiga, ¿sabían ellos que el Señor se iba a presentar? estaban atentos, estaban ellos vigilantes, parece que no, oigan esto, no sabían, no sabían, los discípulos, que era, Jesús, y les dijo, ¿cómo les dijo Jesús, cuando se presentó en la playa, y ellos no sabían, que era Jesús, ¿cómo les dijo el Señor? hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿tenéis algo de comer? hijitos, ¿tenéis algo de comer? ellos dijeron, ¿cómo dijeron ellos? no, no, pero ellos no saben, que es el Señor, si ellos saben, que es el Señor, David, ¿cómo le, cómo le responderías tú, si tú eres uno de ellos, y sabes que es el Señor, y el Señor nos dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿cómo le habrías respondido tú al Señor, hermano David? bueno, tendría que estar allí, si hubiese sabido que era el Señor, inmediatamente hubiese respondido, que, bueno, si no tengo nada, ¿qué le voy a dar? Señor, perdona, perdona, no tenemos nada, Señor, andamos aquí en desobediencia, Señor, en lugar de estar vigilando, Señor, nos vinimos a pescar, este Pedro dijo, voy a pescar, y a nosotros se nos metió el espíritu de pescadores, y no hemos cogido nada, Señor, perdona nuestra desobediencia, perdona nuestra loquera, Señor, en lugar de estar ayunando, en lugar de estar vigilando, yo hubiera confesado mi pecado, le voy a preguntar, a mi Henry, Henry, sabiendo que era el Señor, y que andamos en desobediencia, zumbando tarrayazos, toda la noche, y no agarramos nada, ¿cómo le hubieras dicho tú, mi Henry? bueno, si el Señor se me aparece, primeramente no me fuera a ir, porque sumí un poco malo para la pesca, pero si le fuera dicho el Señor, que Él lo tiene todo, Él es perfecto, y que nos perdone, que nos perdona, perdóname Señor, la verdad que, la escuché la voz de Pedro, que me dijo, vamos a pescar, y yo no tiene que irme a pescar, yo no tengo que oír la voz de otro, yo tengo que oír la voz suya, porque usted me enseñó, mis ovejas, oye mi voz, yo las conozco, y ella me sigue, dime que escucha aquí Señor, te das cuenta, se hubiera puesto humilladito, mi Henry, delante del Señor, Señor, yo sé que eres tú, porque tú dijiste que venías delante de nosotros, Señor, perdóname Señor, y perdona también a estos que están con nosotros, y a Pedro, que fue el primero, que dijo, voy a pescar, él nos tentó, él dijo, voy a pescar, y nosotros dijimos, también vamos contigo, nosotros también somos pescadores, Señor, perdóname, me dejé arrastrar, por el deseo de perucho, Pedro dijo, voy a pescar Señor, y yo le dije, nosotros también vamos contigo, hermano Pedro, no te vamos a dejar solo, no vamos a dejar que pases toda la noche, que se metió por ahí en un barquito, tú solo remando, tú solo zumbando las redes, nosotros te vamos a ayudar, hermano Pedro, perdóname Señor, Señor, me dejé arrastrar, por este impulso de pescador, porque el que ha sido borracho, por dentro le queda el recuerdo de la botella, y mire que el diablo es tentador, que el Señor lo reprenda, si usted ha pasado por ese camino de la droga, de la borrachera, aléjese, lo más posible, porque Dios tiene algo mejor para nosotros, ¿estás de acuerdo mi cielito? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro Es el Señor, Simón Pedro Cuando yo, que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar Una de las cosas que podemos ya observar acá que es una realidad completa de que Jesucristo resucitó No hay quien pueda mentir, no hay quien pueda oponerse, no hay quien pueda antagonizar sobre esta gran realidad Los soldados dijeron y los judíos en aquel entonces, los principales, los escribanos Dijeron, ellos dijeron, los sacerdotes, vamos a ponerle una guardia allí Porque entonces él dijo que iba a resucitar y vamos a decir más bien que se lo robaron Entonces esa cosa se corrió por allí que se lo robaron Yo creo que Pedro y estos que estaban con Pedro debieron más bien seguir hablando de quien Del Señor Jesucristo, porque para que esa idea de que se lo robaron quedara aplastada Porque ellos iban a estar en la playa Jesucristo está aquí conmigo, Jesucristo está aquí conmigo Jesucristo está con nosotros, ha resucitado Y dice el versículo y les dijo, esta palabra les dijo, a mi me llama mucho la atención Porque no es extraño que en el versículo 5 diga lo mismo y en el versículo 6 diga lo mismo La palabra les dijo, o sea que el Señor traía cosas que decir Aquí hay una enseñanza importante para nosotros, que tenemos nosotros que decir Hay algunos que no tienen mucho que decir, la escritura dice que las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres, si usted se mete entre las malas costumbres Usted lamentablemente no tiene nada que decir Si Pedro le hubiese tocado decir algo en esa mañana cuando ya al Señor se le aparece en la cuarta vigilia Que él hubiese dicho, bueno de hecho lo dijeron, nada, no, no tengo nada No tenía nada que decir, porque cuando uno anda separado de Dios, uno no tiene nada que decir Pero que importante cuando nosotros estamos con Dios, porque cuando nosotros estamos con Dios Si tenemos que decir, ahora fíjese acá y continuamos en el nombre del Señor Él le dice, echar la rea a la derecha de la barca y hallaréis Ahora fíjese como el Señor le está dando una orden Vuelvo y repito, para usted que dice que no resucitó, sino que resucitó en espíritu Usted que anda metiendo esa mentira por allí, sepa que sí resucitó Porque un espíritu no lo pueden ver Y él le dio la orden de que fueran a echar la rea a la derecha Otra cosa que me llama mucho la atención acá con esta palabra y con este versículo Es tan sencillamente, cuando usted, fíjese que el Señor Jesucristo en el versículo 5 Que le correspondió a mi hermano el doctor Puerta, le preguntó, tenéis algo Esto nosotros tenemos que tener algo acá y sacarle buen beneficio ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros llegamos a nuestros hogares Y decimos, mira tienes comida ahí, tienes algo para mí, ¿qué es lo que hay? Ya cocinaste, pero si usted no ha llevado nada Señor, ¿qué le van a guardar? Fíjese que el Señor Jesucristo le exigió a ellos, pero también le dio Le dijo, vayan y echen a la derecha ¿Y qué pasó cuando el Señor le dijo echar la rea a la derecha de la barca y hallaréis? Entonces dice que la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces O sea que Jesucristo estaba hablando con moral Mi pregunta es, ¿usted está hablando con moral? ¿O usted de lo que se va y se emborracha en la noche Y al día siguiente viene a la casa a pedir y a golpear a la familia Y a dejar una familia desprovista Hijo, oye, endeble Hijo que no tienen cómo estudiar Hijo que no tienen la capacidad ¿Por qué? Porque el dinero que usted tiene que invertir en su familia Lo está invirtiendo en los bares Haga conciencia, si usted es lo que usted le está exigiendo a su familia Usted también tiene que darle a su familia Porque esa es responsabilidad de usted y es responsabilidad de mí Dice la escritura también, fíjese en el versículo 7 Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba Dijo a Pedro Fíjese que aquí hay otra cosa que tenemos que aprender Aquel discípulo, ya nosotros sabemos que se ha conocido Que el discípulo amado era Juan Pero si la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas ¿Por qué se dice que era el discípulo que Dios amaba? Lo había dicho Dios Yo creo que esto fue un dicho por la manera en que se comportaba Juan Juan se comportaba de una manera amorosa Hacia el Señor Jesucristo Y el que se acerca a Jesucristo Nadie, pero nadie lo rechaza Él no va a rechazar a nadie Mírese que cuando Juan se le acercaba No, él no lo rechazaba En una oportunidad los niños se le estaban acercando ¿Y qué pasó? Los discípulos le decían Váyanse, váyanse, no lo queremos aquí Pero ¿qué pasó? El Señor Jesucristo dijo No, no lo rechacen Esto es un dicho entre los hombres Y nosotros tenemos que estar bien claro Y aparece en la Biblia para que nos demos cuenta ¿De qué nos vamos a dar cuenta? Que Dios no hace acepción de personas Si usted se acerca a Dios en ayuno Si usted se acerca a Dios en oración Si usted se acerca a Dios en vigilia En las escrituras En la extensión de este reino Usted va a ser un hijo amado del Señor Y los hijos amados tienen herencia Y también tienen Mire, esa bendición que Dios le ha dado ¿Cuál es la bendición? El reino de los cielos Y esa gran salvación Seguimos en el nombre del Señor Jesucristo Es el Señor, le dijo él Es el Señor, Simón, Pedro Cuando yo que era el Señor Fíjese que ya nosotros estamos claros Que la actitud de Pedro Fue una actitud de qué De una persona que se había apartado del Señor No era una persona que fuera a ir a pescar Y no tan solo la de Pedro Sino también los que la siguieron Pero Pedro era responsable Porque Pedro Era una persona que tenía Bastante posición De atraer a los que estaban a su alrededor Y a ellos lo mandaron a esperar Al Señor Jesucristo Y ellos se fueron para dónde Se fueron para el mar A pescar ¿Y qué pasó? No pescaron nada Pero ¿qué otra cosa? Cuando supieron que era el Señor ¿Qué hizo Pedro? Se ciñó la ropa Inmediatamente se tiró al mar Para que no lo viera Una de las cosas que usted debe aprender Es que cuando ya nosotros Nos hemos convertido al Señor Somos nuevas criaturas Y nosotros no nos podemos comportar Como los que se comportan allá afuera Que se conviertan ellos a nosotros Pero no nosotros a ellos Si usted se convirtió al Señor Usted no puede seguir yendo a la discoteca Si usted se convirtió al Señor Usted no puede seguir andando con personas Que andan en el hurto Que andan fumando droga Y que andan por ahí haciendo lo malo En adulterio y fornicación Y usted dice Pero es ellos los que lo hacen Yo no lo hago Hay un dicho que dice Dime con quién anda Y te diré quién eres Aquí hay una gran enseñanza Cuando Pedro se dio cuenta Y es para nosotros Primero La gran enseñanza Es que Pedro reconoció Que él había fallado Nosotros tenemos que reconocer Cuando fallamos Segundo Dice que Se tiró al mar Para que Dios no le viera Pero ¿a dónde se va a esconder de Dios? Nosotros no nos vamos a esconder de Dios Le vamos a decir al Señor La gran verdad Señor yo he fallado Y aquí estoy en las manos tuyas Y si es necesario pasar Por alguna responsabilidad De alguna disciplina Dentro de la iglesia Yo lo hago Pero aquí estoy Señor Yo no quiero volver A hacer las cosas malas Que estaba haciendo Y dice la escritura Oiga bien Y se había despojado de ella Y se echó al mar Yo quiero concluir con esto Hay cosas De las que nosotros Tenemos que despojarnos Y aquí Lo vamos a ver En un sentido figurado ¿De qué cosas Nosotros tenemos que despojarnos? De la pereza Usted se tiene que despojar De la pereza Yo me tengo que despojar De la pereza De la mentira Me tengo que despojar Del engaño Me tengo que despojar Del adulterio Me tengo que despojar Hay muchas cosas De las cuales Nosotros tenemos que despojar Lo que nosotros tenemos ahora Es que reconocer De qué cosas Nos tenemos que despojar Bueno para reconocer Estas cosas De que nos tenemos que despojar Tenemos que reconocer A dónde estamos fallando Si usted se está agarrando Los diezmos Usted tiene que despojarse Del hurto Si usted está llegando Tarde a los cultos Usted tiene que despojarse De esa pereza Que no lo deja congregarse Si usted no está leyendo La palabra Usted tiene que despojarse En esta mañana Yo le digo En el nombre del Señor Aprovechando que Jesucristo El resucitado Está aquí Como dice la escritura Que donde hay dos o tres congregados En mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Aquí vemos de millones y millones Porque no estamos tan solo aquí Sino que estamos en Guanares Estamos en toda Venezuela Estamos fuera del país Estamos en el mundo entero Y sabemos que Dios está aquí Y como Él ha resucitado Tenemos que ponernos delante de Él Como limpio Sano Y correcto Que Dios me le bendiga Y que Dios me le guarde La Biblia dice que toda escritura Es útil para enseñar Para redarguir Jesús resucitó Se le presentó a sus discípulos Los discípulos recibieron orden Vayan a Galilea En vez de ir a buscar al Señor Siguiendo las órdenes ya dichas Entonces salió la voz de Pedro Que dijo vamos a pescar Pasaron toda la noche En aguas profundas Donde La lógica indica Que debía conseguir los peces Y no consiguieron nada Pero allí estaba nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Diciéndole tenéis algo de comer Ellos le responden Y le decimos Le dijeron no Señor No conseguimos nada Porque así es la vida del creyente La vida del creyente Apartado de la perfecta voluntad de Dios Es una vida infructuosa Eso como se dice Es meter plata en dinero roto Cuando uno vive preocupado Solamente en las cosas Que no van de acuerdo A los negocios del Señor Recuerde lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado En los negocios de mi Padre A mí me conviene estar Mientras Él trabaja Yo trabajo Que espectáculo Limpio Sudoroso Cansado Toda la noche trabajando Llega una persona Que no conocen Les pide comida No tienen absolutamente nada Pero Cristo viene Para darnos a nosotros En abundancia Cristo le dijo Vayan y echen la red A la derecha Ellos fueron Y se sorprendieron Cuando consiguieron Gran cantidad de peces De peces Pero lo que llama la atención Es que apenas estaban Como a 100 metros Cuando ellos Andaban en aguas profundas No lo consiguieron Ahora Ya cerca Lo consiguieron Porque cuando estamos A la palabra del Señor En las profundidades En la orilla El Señor es dueño De las aguas Y el Señor también Es dueño de la tierra De tal manera que Lo que se oyó Cuando sucedió El milagro Es que alguien Entendió Que era el Señor Uno estaba desnudo Pedro Pedro Estaba desnudo Pescando Aquí nos dice Que los discípulos Le acompañaron Le acompañaron Para la pesca Pero no estaban desnudos Y dice la escritura Que todos fueron A donde estaba el Señor En el versículo 8 El capítulo 21 De Juan Dice Y los otros discípulos Vinieron con la barca Tenían barca Los discípulos del Señor Tenían un barco Que bueno Que bueno Eso nos deja Buenas enseñanzas Podemos tener un barco Gloria a Dios Un barco no Pero Sino para llevar El evangelio Para tener una emisora Para tener Nuestro canal de televisión Ir por las islas Del Caribe Llevando la palabra Del Señor Porque esos son Los negocios De nuestro Padre Dice el versículo 8 Y los otros discípulos Vinieron con la barca Ahora si Una vida en obediencia Dice Arrastrando La red de peces Tremenda pesca Pues no distaban De tierra Sino como Doscientos codos Ellos lo echaron En la palabra Que le dijo Echáculo A la derecha A veces Nuestro trabajo Dentro de la obra Del Señor No es fructífera Hacemos campaña Y parece que Estamos cosechando En sacos rotos Es porque Tenemos que Vivir bajo La voluntad Del Señor Recuerden La historia De Josué Cuando fue La conquista De ahí Había una persona Que estaba En pecado Llamado Acán Que había Sustraído Del dinero Y así No hay victoria Pero allí Estaba el Señor Para ayudarle Y usted Que en esta mañana Tiene su hogar Destruido Ha trabajado Toda la noche Usted está enfermo Ha trabajado Toda la noche El médico Le dice una cosa Trabajó con el médico Trabajó con el hechicero Trabajó con el mago Trabajó con el masajista Trabajó con el psicólogo Pero esta noche Tenemos a Cristo Que Cristo Le va a ayudar Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios De tal manera Que Él Es nuestro ayudador Le estaba demostrando A ellos Que Él continúa Haciendo los milagros Ellos ya habían Vivido esa experiencia Cuando Pedro Recibió la orden De que echara La palabra Habían pasado Toda la noche Pescando Y cuando llegaron No consiguieron nada Jesús le dio la orden Vayan a pescar Y entonces Dijeron Señor Lo hemos hecho Toda la noche Más en tu palabra Echaremos la red Entonces significa Que ellos se fueron A pescar sin la palabra Nosotros no podemos salir Del hogar Sin la palabra Nosotros no podemos Ir al colegio Sin la palabra Nosotros no podemos Levantarnos en la mañana Sin la palabra Nosotros no podemos vivir De lunes de lunes a viernes En Cristo en la barca Peces no tenían No tenían No tenían comida No tenían comida Habían pasado Toda la noche Pero ahora venían sonriente Venían llenos de peces Esa red Que no se rompía Porque había una palabra Que le había dicho Echa la red A la derecha Porque usted Porque usted no puede Andar a la izquierda Porque el Señor dijo Los pondré A mi mano derecha Y les diré Bendito de mi Padre A la mano derecha Vamos a estar Cuando nosotros Obedezcamos Al Señor Pero oiga El espectáculo No termina allí Porque las cosas Que se viven con Jesús Las emociones La alegría El gozo Las experiencias No terminan nunca La Biblia dice Que los que están Con el Señor Son como el que está Plantado junto A corriente de agua Que da su fruto En su tiempo Y su hoja no cae Usted no puede vivir De las experiencias Solamente de ayer Cuando el Señor Hacía Cuando el Señor Me sanó Cuando el Señor Me gozaba Cuando yo predicaba Cuando yo hablaba No el Señor Todos los días Quiere que usted predique Todos los días Quiere que usted ore Por los enfermos Nuevas son Cada día Su misericordia El Señor Continúa haciendo milagros Cuando llegan a la tierra Dice que Al descender a tierra Vieron brazas puestas Un pez encima de ellos Y pan Venían hambrientos No hacía falta Los pescados que traía Ya el Señor Tenía un banquete Para ellos Y el Señor Tenía la candela Presta Ya estaba el pez Allí Estaba el pan Y si usted ha venido Aquí hambriento La candela de Dios Está en los matutinos La brasa de Dios Está en los matutinos Para que usted esté lleno El poder de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El Señor es fuego consumidor Ayer nos dio un soplido Que nos llenó del poder Del Espíritu Santo Pero el Señor sopla Y también da fuego Como lo dio en el aposento alto Lenguas repartidas de fuego Allí estaba el pez Están las brasas Y nos habla De la actitud De la forma De vivir De Jesús Jesús es servidor No se puso a discutir Con ellos Los esperó Y les dijo Vengan acá Mis muchachos Vienen muertos de hambre Aquí tienen comida Eso les enseña a ustedes A que no anden sin mí No salgan sin mí No caminen sin mí No anden hablando sin mí Yo quiero estar Yo les dije a ustedes Voy a estar todos los días Todos los días Hasta el fin del mundo Vengan que aquí está el pecado El pez Aquí hay pan Y las brasas están encendidas Para que nosotros Nos deleitemos en la voluntad del Señor Y Jesús le dijo En el versículo 10 Traer los peces Que acabáis de pescar Hay que traer los peces Que nos habla a nosotros Del trabajo De la obra del Señor No es que usted va a hacer una campaña Y sacó los peces Y salió corriendo A esos peces Hay que prepararlos Lo que el Señor tenía Ya era un pez preparado Le había sacado las tripas Le había sacado todo Lo estaba horneando Para comerse El horneadito Con su discípulo Que venían hambrientos Pero le dijo No dejen los peces allí Porque el Señor Se preocupa Por aún la bestia El Señor le dijo Traiganme la ofrenda Misionera Porque necesitamos Llevar el Evangelio Por todas partes Traiganme la ofrenda Para la gira Confirmando a los creyentes Que son cuatro visitaciones De Dios En toda Venezuela Como la fiesta De los judíos Que son tres o cuatro También Venezuela Recibe la visitación De Dios Traiganme los peces Traiganme los peces En el Señor Sus ovejas Las campañas Que usted hace Se entregaron Al Señor No que es un borracho Déjelo quieto Hay que trabajar Con esos nuevos creyentes Sabes que se pierden Más en la campaña Se entregan No hay nadie Que tome el nombre No hay nadie Que tome El número telefónico Para preocuparse Por él Que fuera sucedido Si los discípulos Dejan los peces allí Y solamente Están con el Señor El Señor Está preocupado Por todo lo que Nosotros tenemos Ellos lo habían Adquirido Ya bajo la palabra Bajo la bendición Que ha adquirido Usted para el Señor Dios le dio Un carro Dios le dio Una bicicleta Dios le dio Una moto Dios le dio Un bono especial Este año Especial en el trabajo El Señor dijo Tráiganmelo para acá Tráiganmelo para acá Tráiganme los peces Tráiganme el bono Tráiganme el fideicomiso Tráiganme ese estatique Porque los voy a bendecir Todas las bendiciones De Dios Descienden a través De Jesucristo Oiga lo que dice Versículo 11 Subió Simón Pedro Ajá Pedro se puso La ropa Salió del agua Subió Pedro Y sacó la red A tierra Llena de grandes peces 153 Anota el número No se lo olvide 153 El Señor está preocupado Por cada pez Y se acuerda La palabra Que el Señor Le había dicho a Pedro Que vergüenza Para Pedro Cuando el Señor Le mira Y le dice Pedro Que haces tú aquí Pedro Porque te viniste A pescar No te acuerdas Que te llamé Pedro Y te dije Que a partir De ahora Tú serías Pescador de hombre Porque has retrocedido Dios no quiere Que ninguno De nosotros Retrocedamos La Biblia dice Que el que pone La mano en el arado Y mira hacia atrás No es acto Para el reino De los cielos Dios te llamó Para servirle a él Que haces escondido En la cueva Dios te llamó Para que estés Con nosotros En los matutinos Que hace mirándonos A través de la televisión Ven con nosotros Y come del gran pez Que está en las brasas De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Eran 153 peces Aquí hay más De 153 peces Que han venido A las manos Del Señor Y en las manos Del Señor Hay victoria Gloria a Dios Gloria a Dios Oiga Termino Termino Diciéndole esto Termino Diciéndole esto Que me impresione Esta palabra Dice Y aún siendo Tantos Y aún siendo Tantos La red No se rompía O sea Que también A través del milagro De los peces También había un milagro A través de la red Que significa Que lo lógico Es que se fuese Reventado la red Pero porque eran muchos Aquí somos muchos En el cielito En el cielote Son muchos Pero la red De milagro No se ha roto La red de milagro Continúa A través de la radio La red continúa A través de la televisión La red continúa A través de internet A través de los teléfonos A través de todo Dios está enviando Su red Por toda la tierra Y aún cuando sean Muchos Ahí está la mano Gigantesca de Dios Para que usted Tenga su milagro Hoy mismo En el nombre del Señor ¡Golio de Dios! 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 Y elito Dígalo conmigo Tenemos una red Muy grande ¡Tenemos una red Muy grande! El portal De Dios El portal De Dios Más de 140 millones de usuarios están metidos dentro de ese portaavión grandísimo llamado el Portal de Dios. Si usted no había hecho de ese portal su página favorita, hoy es el mejor día. Anótenlo, agarre un lápiz y anótenlo, www.obraluzdelmundo.org, repito, www.obraluzdelmundo.org. ¿Qué significa www? www.obraluzdelmundo.org. Esa es una red que cubre toda la tierra. Si usted tiene algún familiar en Estados Unidos, en Rusia, en China, en Argentina, en los países árabes, en el Polo Norte, en el Polo Sur, cualquier país de nuestro continente latinoamericano, en el área del Caribe. Si usted tiene algún familiar en Alemania, si usted tiene algún familiar en Italia, cualquier país, mándele la dirección de ese portaaviones de bendición. El Portal de Dios, www.obraluzdelmundo.org. Imagínese, imagínese, más de 140 millones dentro de ese inmenso portaaviones. Esa es una red demasiado grande, pero no se rompe, porque es una red sin hilo. Es una red sin hilo, no tiene hilo que se rompa. La red está formada por el amor de Jesucristo. Continuamos en el verso 12, dice, Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Gloria al Señor. Qué maravillosa enseñanza esta que se está analizando y compartiendo. Es tremendo ver a los discípulos en esta lucha con la duda, con la credibilidad, con el mantener esa esperanza y esa promesa que el Señor les había dicho. En el verso 12, el Señor llama a los discípulos después que pisan tierra firme, después que vienen cargados de estas grandes bendiciones, como lo explicaba muy ampliamente el pastor Henry. Dice la Biblia que el Señor les dijo, vengan para que coman. Venid y comed, porque el Señor sabía la condición. Ya el Señor había entablado una conversación con ellos y les había preguntado que si tenían algo de comer. Y ellos le dijeron, no, hemos pasado toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. El Señor conoce la condición del ser humano. El Señor conoce nuestra condición, aunque querramos aparentar delante de los hombres, quizás vestirnos de una apariencia o de una coraza delante de Dios, no podemos esconder nuestra condición y nuestra manera de estar delante de Él. El Señor les dice, vengan para que coman porque ustedes tienen hambre. Yo me imagino el Señor allí, ya la mesa estaba servida, porque había un pez encima de unas brasas y había pan. Y el Señor les dijo, vengan para que coman, para que sacien su hambre, porque habían pasado toda la noche en el mar. Yo me imagino que en el mar, a través de esas ondas que hay allí en el mar, hay frío y la noche y estar allí junto al río, junto a ese mar, me imagino que da mucha más hambre y pasar toda la noche allí pescando, trabajando. Cuando esto despertaba el hambre en ellos y el Señor les dijo, vengan para que coman. Pero en medio de esto que el Señor les está diciendo, hay una pregunta entre ellos y les dice, pregúntale tú. Yo me imagino, no, pregunta tú. Porque todavía tenían dudas y decía, pregunta a ver quién es este. Y dice la Biblia más adelante que aún sabiendo que era el Señor. Esto es una cuestión tan terrible y tan tremenda, una lucha mental que tenían los discípulos, aún viendo que se les presentó. Dice la Biblia que dos de ellos les reconocieron, Juan y Pedro. Inmediatamente salió corriendo a vestirse porque distinguió. Cuando Juan, el discípulo amado, le dijo, este es el Señor. Y aquí vemos en el versículo número 12, como ellos están conversando, le dice, pregúntale tú, pregunta tú quién es este, aún conociendo que era el Señor. Nosotros tenemos que saber al Dios al cual nosotros servimos, sabemos que Jesús murió y resucitó por nosotros. Debemos de tener esa claridad y esa firmeza en nuestros corazones. Seguidamente el versículo número 13 dice, Dino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado comenzó el mismo Señor Jesucristo a servirle, a darles de comer. Gloria al Señor. Dios conoce nuestra condición cuando nosotros andábamos perdidos en delitos y pecados, cuando estábamos muertos en vida. El Señor conocía nuestra condición. Hermanos, aquí vemos una gran enseñanza. El Señor viendo que los discípulos estaban en desobediencia. Fíjese la manera como el Señor actúa con su misericordia tan grande, tan maravillosa. Entonces yo no entiendo por qué hay pastores que Dios los tiene en diferentes lugares trabajando. Por qué toman señorío del pueblo o de las ovejas y quieren es agredir, maltratar, en vez de restaurar, en vez de edificar y de dar una palabra de ánimo. Porque si Dios es bueno con nosotros y si Dios es misericordioso, debemos de aplicar esa misericordia a la cual hemos aprendido. Aquí el Señor no comenzó a reprocharles ni a renegarles. Se los va a llevar el diablo. Están en el infierno. Dice la Biblia que Él tenía ya preparado el alimento para darles de comer. Pero el Señor les dio un escarmiento cuando no permitió que en toda la noche pescaran. Hay cosas que Dios mismo se encarga de permitir que el creyente, el hombre de Dios, pase por un proceso para que aprenda la lección. Nosotros no somos jueces aquí en la tierra para juzgar o para condenar o para decir ya esto es así o esto no es así. Es nuestra responsabilidad cuidar del rebaño. Aquí hay una gran enseñanza para usted, ministro, para usted, para mí, para que aprendamos cómo el Señor mismo les dio de comer a ellos. Les dio una gran enseñanza, puso ascuas sobre sus cabezas. El Señor aplicó la misericordia. Dice la Biblia que aquí en el verso número 13 les dio de comer del pan y del pescado que les había preparado, que tenía allí especialmente para ellos. Que la gloria sea del Señor. En el verso 14 dice la Biblia que esta era ya la tercera vez que el Señor se les aparecía a los discípulos después de haber muerto y después de haber resucitado. Para certificar, para que no quede duda de que cuando el Señor murió ciertamente resucitó, pero la historia no terminó allí. Después que resucitó, dice la Biblia, que estuvo 40 días apareciéndosele a los discípulos en diferentes partes. Hoy debemos darle gracias a Dios porque a pesar de que el Señor está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, Él está aquí en medio de nosotros en esta mañana para bendecirnos. ¡Aleluya! 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 Me gusta mucho el texto que el Pastor Puerta cita cuando ya se está finalizando la conclusión del matutino que dicen Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si usted está hambriento, si usted no está necesitado, aquí a través de estos matutinos, a través de esta palabra, de estos consejos que el Señor nos permite compartir contigo nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestros testimonios de testificar del poder de Dios, así como el Señor le dio ese alimento a sus discípulos porque tenían hambre, tú estás necesitado de Dios, estás necesitado de la palabra, tienes hambre, tienes sed de justicia, yo te invito para que vengas al Señor y Él saciará esa hambre, esa necesidad, esa falta de paz, esa falta de amor que hay en tu corazón, solamente a través de Jesucristo no hay medicina, no hay dinero, no hay ningún tratamiento sobre la faz de la tierra que te garantice que tendrás paz, que tendrás tranquilidad, que podrás dormir tranquilo, tendrás control de todas las cosas, solamente a través de Jesucristo el Señor, Dios Todopoderoso. Qué lindo es Dios cuando muestra su amor y su misericordia para con nosotros, nosotros todos los que estamos aquí en este lugar, en esta mañana, en este glorioso matutino, nos nutrimos de esa palabra. En esta ocasión el Señor les daba un pez y les daba un pan, pero aquí en esta mañana Dios nos está dando de este alimento que nos nutre, que nos llena, que nos edifica para la santificación, para la purificación de nuestras almas. Que toda la gloria sea de Dios, que esta palabra que nos edifica y nos abre el entendimiento. En el verso número 15, después que ya ellos comen y se alimentan, el Señor hace una interrogante a Pedro porque era uno de los discípulos cuando estudiamos la Biblia, era el más sobresaliente, como que el más avispado, como el que quería figurar o el que quería ser el protagonista. Así debe de ser el hombre y la mujer de Dios, avispado, estar pendiente donde está la bendición de Dios para meterse, no quedarse solamente allí sentado, haciendo nada. El Señor le dice, Pedro, ¿tú me amas? El Señor te hace esa misma pregunta, amigo. El Señor te hace esa pregunta, mi hermano ministro, que estás en este lugar, ¿me amas? Y Pedro, de una manera muy audaz, sin decir sí o decir no, él le dijo, Señor, solamente tú lo sabes, porque Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce los profundos pensamientos, él le dijo, Señor, solamente tú lo sabes. Yo puedo decir en esta mañana y todos los que estamos en este lugar que amamos al Señor y que amamos al siervo de Dios, ¿por qué lo digo con tanta seguridad? Porque el amor no se demuestra simplemente con palabras, el amor se demuestra con hechos, respaldando la misericordia de Dios, respaldando la visión del siervo de Dios. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria al Señor! Dice el versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. El Señor Jesucristo hace una pregunta a Simón, Pedro, por segunda vez, ¿me amas? El Señor Jesucristo quiere realmente de que nosotros amemos al Señor. En esta oportunidad, yo siempre hago una pregunta, cuando saludo a cualquier hermano, le hago una pregunta, Dios te bendiga, pórtate bien, le digo yo. Y cuando me voy a despedir, le digo, pórtate bien. Y hay algunas personas que empiezan a caviar, pero ¿qué me viste haciendo? ¿Qué me viste? ¿Me viste en algo? Empiezan a asustarse. Este hombre, llamado Pedro, el Señor Jesucristo le hace esta pregunta, ¿me amas? El Señor Jesucristo conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro levantar, nuestro andar, nuestro acostar. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, pero el Señor Jesucristo sabía de qué manera andaba Pedro. Pedro, en esta oportunidad, cuando se le presenta en el mar, en la playa, Pedro andaba desnudo. Él le dice, Pedro respondió, Señor, tú lo sabes. ¿Cuánta gente, uno le hace una pregunta, tú amas al Señor? Y mucha gente dice, Señor, tú sabes, yo me congrego todos los días. Yo voy a la iglesia, yo voy a los matutinos, pero ¿qué hace después de los matutinos? ¿Qué hace después de que sales de tu casa? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? El amar al Señor significa es que tú hagas la voluntad de Él. Que tú te comportes bien, tanto en el culto, tanto como sales después del culto, en tu hogar, en tu casa, en el colegio, en la universidad. ¿Amas al Señor? Verdaderamente, cuando el Señor Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra, ama su corazón. Está lejos de mí. El Señor quiere que tú lo ames, tanto en la iglesia, como también en el hogar, en la universidad. El Señor Jesucristo nos hace esa pregunta ahora a nosotros. ¿Verdaderamente amas al Señor? Búscalo entonces. Asiste a la vigilia. Asiste a los matutinos. Asiste a la iglesia. Asiste a la escuela dominical. Y verdaderamente, Dios va a entender que tú verdaderamente amas a Dios. El Señor, hay recompensa para aquel que ama a Dios. Hay una corona preparada para todos los que le aman. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bueno, que Dios nos continúe bendiciendo. Estamos hablando de que Jesús se le aparece a sus discípulos. Voy a leer el verso 17 y 18 y dice de esta manera. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quiera ir. Vemos que acá el Señor le pregunta por tercera vez a Pedro. A Simón, en este caso, le está hablando de esa forma. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Le pregunta por tercera vez y dice la Biblia que Pedro se entristeció. Claro, porque este número tercero a él le recordaba algo, porque él anteriormente había negado al Señor tres veces. Entonces, cuando el Señor le pregunta la tercera vez, quizás él recuerda en aquella oportunidad cuando entonces le falló al Señor. Pero ya eso había sido profetizado por el Señor, ya había sido establecido de que Pedro le iba a fallar tres veces, de que le iba a negar tres veces. De manera que cuando Pedro siente la tercera pregunta, quizás él recuerda que el Señor le había dicho que por tercera vez le negaría, hasta tres veces, antes que el gallo cante. Entonces, Pedro se entristece y le dice, Señor, Tú lo sabes todo. Cuando dice, Señor, Tú lo sabes todo, yo quiero recargar la importancia de esto, de que el Señor nos conoce tanto por dentro como por fuera. Dice la Biblia que hasta aún el cabello de nuestra cabeza está contado, o sea que el Señor lo conoce todo. El Señor conoce cómo nos sentimos. El Señor conoce cómo usted se siente. Usted que nos está mirando en esta mañana, que está sintonizado acá en el matutino, que nos está escuchando por la radio. El Señor sabe cómo te siente. El Señor sabe cómo se siente el descarriado. El Señor sabe cómo se siente aquella persona que practica lo malo. El Señor sabe cómo se siente aquella madre que no tiene nada que darle a sus hijos. El Señor sabe cómo se siente aquel padre que no encuentra un empleo para cómo sustentar su familia. El Señor sabe todas esas cosas. Pero aún a estas el Señor pregunta que si le amamos. El Señor pregunta que si le amamos. Entonces, Pedro le dice, Señor, Tú lo sabes. Tú conoces todas las cosas. Es allí donde el Señor le responde a Pedro. Le dice a Pedro, mire, bueno, apacienta mis ovejas. Apacienta las ovejas. Esto quiere decir, demuéstralo. Si tú dices que me ama, demuéstralo. Si tú dices que me ama, demuéstralo en las malas. Si tú dices que me ama, demuéstralo en las buenas. Si tú dices que me ama, aún en las pruebas, en las luchas, demuestra que me ama. Y recordemos a Pablo y a Silas. Habían sido golpeados. Habían sido maltratados. Pero por amor al Señor, allá en lo profundo de la cárcel, ellos cantaban himnos. Y dándole gracias a Dios. Porque ellos amaban al Señor. Lo estaban demostrando. ¿Cómo se demuestra que le amamos al Señor? Se demuestra repartiendo un tratado. Predicándole a las almas. Hablándole de que Cristo viene. ¿Cómo se demuestra que amamos al Señor? Asistiendo acá a los matutinos. Fíjese. ¿Cómo le demuestra usted a su esposa que la ama? ¿Cómo le demuestra usted a su novia que la ama? Estando cerca de ellos. Demostrándole que quiere estar al lado de ellos. Si usted le ama al Señor. Si usted ama al Señor. Usted lo demuestra acercándose al lugar de la bendición. Si usted ama al Señor. Usted lo demuestra sintonizando el matutino. Si usted ama al Señor. Usted sale para la bodega. Y usted conecta el telefonito con la emisora. Y allí escucha el programa del matutino. Así que si el Señor le pregunta esta mañana. ¿Me amas? Usted responde al Señor. Te amo. Y el Señor te va a decir. Apacienta mis ovejas. Que Dios te bendiga. Y el Señor te bendiga. Gloria a Dios. 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 Que toda la gloria sea del Señor Jesucristo. Me corresponde el versículo 19 y 20. Estamos estudiando cuando Jesús se le apareció a los discípulos. Pero aquí el otro título es Apacienta mis ovejas. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió. Sígueme. Todas estas cosas que hemos hoy aprendido a través de los labios de los hermanos. Es porque el Señor aquí se lo estaba recargando a Pedro. Pedro le decía. El Señor le dijo a Pedro. Pedro tú me amas. Y le dijo tú este poco es cosa. Y vemos que Pedro se puso triste. Pero aquí dice. Dijo. Esto dijo dando a entender. El Señor le estaba dando a entender a Pedro. Que le dándole a entender con qué muerte. Con qué muerte había de glorificar a Dios. Y añadió. Sígueme. Hoy amigo que usted me está viendo. En esta preciosa mañana. Hermano que usted me está escuchando. A través de luz 102.1. A través de esta gran televisora. La cual el Señor nos ha regalado a nosotros. Hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Sígueme. Ayer le dijo a los discípulos. Que le siguiera. Y hoy nos está diciendo a nosotros. Sígueme. ¿Para dónde tenemos que seguir? Bueno los matutinos. Estos matutinos que salen de acá. De Guanare. Para toda la tierra. ¿Dónde tenemos que seguir? La vigilia internacional. Por las casas. ¿Dónde tenemos que ir? A la escuela bíblica dominical. Eso el Señor nos está hablando. En esta mañana. Y dice el 20. Dice el título. El discípulo amado. Volviéndose Pedro. Vio que le seguía. El discípulo. A quien amaba Jesús. El mismo que en la cena. Se había recostado. Al lado de él. Y le había dicho. Señor. ¿Quién es el que te ha de entregar? Vemos acá que volviéndose Pedro. Pedro miró hacia atrás. Y vio al discípulo. Al discípulo amado. Nuestro hermano Juan. El cual estaba en la cena. Con el Señor. Este discípulo. Le pregunta al Señor. ¿Quién era el que le iba a entregar? Todos sabemos. Todos sabemos. Nosotros. A través de la palabra. Que el que iba a entregar a Jesús. Era. Juda. El Iscariote. Así que. Hermano. Amigo. Usted que. No ha sintonizado. Hay que seguir a Jesús. No agarre por otro lado. No se vaya. Usted de la bendición. Ena puerta. Yo quiero compartir algo. En esta preciosa mañana. El viernes pasado. Cuando. Usted. Dios. A través de usted. No ha dado la orden. A todos los pastores. Que tenemos que estar. En la vigilia internacional. Por las casas. Y. Así lo estamos haciendo. Cuando pastor. El. En la mañana. Mi hija. Mi hija. La mayor. Iba a dar a luz. Empezó. Sus dolores. Y cuestión. Y a mí me decían. Y tú no vas a ir. Al. 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 Acaso que yo soy doctor. Pues. Que vaya ella. Con su esposo. Y bueno. Que vaya. Su mamá. Yo sé que ella me está viendo. En esta preciosa mañana. Y se me presenta pastor. Un. Un hermano. Se me presenta. Y me dice. Mira pastor. Llama a Juan Van. Y le decí que. Que tú vas a ir. Al. Al. Al parto de. Atender a la niña. Atender a la niña. Chico que tú. Yo dije. Que el señor reprenda al diablo. Vale. Yo me voy a la vigilia. Internacional por la casa. Y el señor la saca con bien. Y el señor la saca con bien. Y me vine pastor. A la vigilia internacional. Poniéndole. A mi hija. Al señor en las manos. Y ahí está. Mi nieta. María José. Se llama María José. Bien hermano. Mire. Dios la sacó con bien. Mi hija. Haciendo la primeriza. Ahí está mi niña. Mi dos niñas. Bien. ¿Por qué? Porque atendí. Seguí. Al matutino. Seguí. 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 Seguí a la vigilia. El señor hoy le está diciendo a usted. Sígueme. Sígueme. Véngase. Todavía hay chance. Para venir. Aquellos ministros que todavía no han venido. Vengan. 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 Para que nos gocemos con el señor. Que Dios te bendiga. Y que Dios te guarde. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!